Música Sabía que en la primera curva podía meter el plato grande y continuar así hasta la llegada. Conozco la subida de memoria y la he hecho cronometrada un montón de veces. Sabía que podía continuar así, hasta arriba, a la misma velocidad. La etapa de la Alpe d'Huez se la he visto a Pantani, a Armstrong, he visto cómo hacían, la cadencia que tenían. No digo que yo sea Armstrong o Pantani, pero la he visto montones de veces. Y me preguntaba cómo hacían para subir tan rápido. Ahora acabo de ganar en el Alpe d'Huez. La verdad es que me va a hacer falta un poco de tiempo para darme cuenta. No hay que olvidar que tengo 24 años. Todavía tengo 10 años delante mío. Los 10 mejores. Tomás Wäckler tiene ya 32 años. Bueno, no digo que un día vaya a ganar el Tour, pero voy a entrenarme para estar un día al nivel y no lamentarme cuando termine mi carrera. No hay que olvidar cuando termine mi carrera, sobre todo eso.